¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bienvenidos a un nuevo vlog, un nuevo vídeo Hoy es un día muy especial porque nos vamos a renovar los pasaportes Y oficialmente vamos a tener un pasaporte finlandés O sea que ya vamos a ser un poquito más finlandeses todavía Pero luego para celebrar que tenemos nuevos pasaportes Vamos a ir a un país Y teníamos varias opciones que estábamos manejando ¿A qué país vamos? Así que esté cerquita de aquí de Rovaniemi No se tarde mucho en llegar y podamos ir así un día que va a ser hoy Pues mira, tenemos Rusia que está a 200 kilómetros más o menos Pero por la situación actual pues obviamente no podemos ir a Rusia Luego también está Noruega Pero está quizás un poquito más lejos Y luego también está Suecia Que es al final la elegida Y vamos a ir a Suecia que está a unos 180 kilómetros de aquí Y vamos a hacer una cosa muy especial Que vamos a ver cómo es un Ikea en Suecia Y vamos a ir también un poquito de compras ahí A ver qué tal están los precios y todo eso Que seguramente sea más barato que en Finlandia Así que vamos a ir de compras ahí Pero antes vamos a hacernos los pasaportes porque si no, no podemos entrar Así que bueno, si podemos entrar porque estamos en la Unión Europea Pero bueno Vamos a hacer los pasaportes y nos vamos Bueno, ya tenemos los pasaportes hechos Aquí está la comisaría Tardarán en llegar unos 5 o 8 días Pero por ahora vamos a seguir nuestro camino Que nos vamos Ikea a Suecia Que por cierto, mirad qué buen día hace Y bueno, para entrar a Suecia no hace falta pasaporte Porque como está dentro de la Unión Europea con el DNI Vale Pues estamos aquí Hemos venido ¿Dónde está? A Suecia A Suecia A Ikea De Suecia Estamos en Ikea Vamos a ver Si aquí tendrá los mismos muebles que en España ¿Sabes qué pasa? Que allí donde estamos no hay Ikea Bueno, pues ya estamos en Suecia Y hemos llegado a Ikea Pues ya estamos aquí dentro Vamos a ver si hay algo diferente Pero ahora parece un Ikea normal y corriente Solo que las cosas están pues en Sueco Y en Finlandia Porque estamos básicamente en la frontera con Finlandia Un parque para carros que vamos a comer aquí en el restaurante Podéis dejar aquí los carros Oh, mire que tardas Ooooo Oooo Tengo un palco Tengo un palco Tengo que romper con las tartas Tartas miren Tengo como a que me quiera tartas Y allá hay man, allá hay man Yo lo voy a coger ¿Qué hay? Bueno, ¿qué queréis? Veo más cosas Queremos albóndica ¿Eso qué se supone que es? ¿Eso qué es? Puré Hasta que empezamos a coger un montón de tartas Hemos cogido 5 tartas, las comidas, el pescado Toma La prima acompaña por la bebida Él se ha cogido algo más sano Un montón de gambas Y nos ha costado 53 euros, 604 por ganas Cuando no ha visto los 604, dice 600 euros Se pega el pico Se va agrañando literal, eh Literal ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Adiós! Ahí se van nuestros platos Este no lo ha vaciado Había que ponerlo ahí en la basura Pero este no lo ha vaciado Bueno, y ahora ya que tenemos el estomago lleno Ya podemos seguir comprando tranquilamente Sofás Cuarto de juegos Por aquí una plantita Hemos comprado unas cuantas cosas En verdad venimos a ver vasos y cosas Pero mira Alfombra, papelera, el corrido Una lámpara de mesita de noche Y ahora voy a soltar un pino En el servicio de Ikea En el servicio de Ikea En el servicio de Ikea No, es que es de Ikea No, papá, no ¿Papá? Bueno, pues ya hemos hecho las compras Y mirad Aquí tenéis estas taquillas Que si vais con mucha ropa de nieve Pues las podéis dejar aquí Y obvio está la tienda así de dulces Con todas las cosas que se pueden comer en el restaurante Es que la marca Ikea La marca Ikea Snickers, Twits Ah, Snickers y Twits El marca Ikea Ahí, mire, chocolate De galleta de navidad Eso también lo hay en Finlandia Hemos salido ya de Ikea Y ahora vamos a entrar a esta tienda de chuches Que es gigantesca Osea, es enorme esta tienda Mirad Es enorme Y además es muy barata. Hemos salido de Ikea. Vamos a entrar a la tienda de Churche más canales del mundo. Sí, mira. Todas estas marcas. Os las voy a enseñar. ¡Mirate! ¿Señora? ¡Señora! Sí, señora. ¿Señora? ¿Dónde está tu mano? En tu zapato. Mira, creo que... 13,99 euros los 100 gramos. Como 12, 13 euros 100 gramos. ¡Qué guapo! 2 euros 1 y corona. ¡Ah, no! 2 euros 100 gramos. Pero son... Coger 3 kilos y pagar 2. 15 euros el kilo, pero pagar luego. Nada más que 2. ¡Ah! Pues entonces sale a 10. Entonces, ¿cuántos kilos tenemos que coger? ¿3 kilos de Churche? ¿6? ¿3 kilos está bien? ¿Y ha cogido...? ¿Esta grón? Sí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ah, vale. Mira. ¿Cuánto hemos cogido? Hemos cogido 4 kilos... Ah, no, 5 kilos... No, 4 kilos 800, ¿no? Ah, 4 kilos 800. Y la cosa es, si compras 3 kilos, te cobran solo 2. Entonces, si tenemos 4 kilos 800, pues tenemos que coger un kilo más para que nos salgan los 2 kilos gratis. Entonces, tenemos que coger un kilo más, porque nos cobran lo mismo ahora que si cogemos un kilo más. ¿Y esas latas? Cuestan como 8 euros 20 latas de Coca-Cola. ¿Y tú qué has cogido? No, no, no. Yo he cogido el chucho. ¿Ah, sí? ¿Qué rato? ¿Qué rato? ¿Qué rato? No. Aquí están los productos de estos de chicle. Mira las pedazos de bolas de chicle, chocolate. Quiero buscar unas esponjitas que hay en España, pero aquí no han dicho todavía, que son unas esponjitas así. O sea, que por dentro tienen esponjitas y después por fuera tienen como bolitas y así. Y que están buenísimas. Ni idea. Ah, mira. Estos son chocolates. No es de chocolate blanco. Es como esta, pero no es de chocolate blanco. Pues seguro que la encuentras, porque esto es como Toys R Us. Si existe, aquí lo encontrarás. Dios, las conchitas estas son súper buenas. Por el precio que la venden aquí, en verdad me puede coger 3 kilos. Saldría 3 kilos por 20 euros. En verdad hay cosas que sí se les da cuenta. Sobre todo los chocolates, porque los chocolates cuando te los venden así sueltos, cuestan súper caro. Ya vamos a ir para casa. Hemos ido también a la tienda de alcohol, que aquí está más barato que en Finlandia. Es la tienda del drinking. La tienda del drinking. Y ahora gasolina, que la gasolina está aquí a 30 céntimos más barata, así que vamos a llenar el tanque. ¿Lo habéis pasado bien? Sí. Luna, ¿lo has pasado bien? ¿Qué? ¿Lo has pasado bien? Sí. ¿Sí? Pues nada. Geli ha tirado todas las chuches. Hemos rescatado unas cuantas pedazas. Ha tirado todas las bolsas de chuches, que se había comprado un kilo y medio de chuches en el suelo. Ahora vamos a llevar todas estas cosas con el trill. Bueno, pues os voy a grabar un haul de las cosas que hemos comprado en IKEA para terminar el vídeo. Hemos comprado este jarrón para flores, este jarrón para mi cuarto, este tarro para poner las chuches que hemos comprado, este otro tarro para poner, no sé, creo que es azúcar, este es de cristal, este cacharrito para poner, por ejemplo, para escurrir la pasta después de cocerla, vasos de plástico porque ahora vienen los primos y eso, entonces estos vienen bastante bien. Nos hacía falta perchas, estos son moldes para hacer hielo, bolsas de plástico, pajitas de cristal, un reloj, más bolsas, copas de cristal, me he comprado estas sábanas. Esto es un protector de colchón y una cajita de tela. ¿Tú qué te has comprado? Estas sombras. Ah, para tu cuarto, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Bueno, aquí está toda la bebida que hemos comprado, aparte de las latas de Coca-Cola y de Fanta, que estaban... ¿Cuánto era, Eli? 10 euros, 20 latas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!